El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, como he dicho en colaboración con la Asociación Amigos de los Patios de Córdoba, ponemos en marcha una nueva edición de este concurso con el objetivo de expandir la promoción de la marca Patios de Córdoba a toda la provincia, a ser esta una fiesta declarada de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. De mismo modo, con la convocatoria de este concurso, se pretende acercar a los turistas en general y a la población cordobesa de la capital en particular la riqueza patrimonial y artística de los patios, rincones y rejas de la provincia de Córdoba, contribuyendo de esta manera a la dinamización del flujo de visitantes durante la celebración de la fiesta por toda la provincia, disfrutando de sus recursos turísticos y ofreciendo la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento. Este concurso ayudará al posicionamiento turístico y cultural de los municipios donde se integren los patios, los rincones y las rejas premiados. Podrán participar en este concurso todo patio cordobés, rincón típico y reja o balcón ubicado en el casco urbano en el ámbito de nuestra provincia. Quiero señalar que queda excluida la ciudad de Córdoba porque ella ya tiene su propio concurso de patio. Y deberán reunir las necesarias condiciones de conservación y estética que compongan su ornamentación con elementos naturales y florales del tiempo, con arriate o maceta, con recipientes adecuados, así como elementos decorativos propios de nuestra comarca, por ejemplo, que se utilice cerámica, forja, esparto y un largo etcétera. Y permanecer abierto durante todo el año. El patronato también facilitará a cada uno de estos patios un distintivo que acredite que forman parte del concurso provincial. Las solicitudes deberán de presentarse en el Registro General del Patronato Provincial de Turismo o bien a través de la Dirección de Correo Electrónico desarrollo-turismo-arroba-cordobaturismo.es. Los criterios de valoración que tendrá en cuenta el jurado serán el estado de conservación, mantenimiento y presentación del propio patio, rincón, reja y lugares de exposición al público. Las condiciones de mantenimiento de las plantas y sus macetas. El número de plantas y macetas en relación con las dimensiones y la estructura del propio patio. Y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés. Para el patio cordobés un primer premio de 1.500 euros, un segundo premio de 1.000 euros, un tercer premio de 500 euros, un cuarto premio de 350 euros, un quinto premio de 300 euros y un sexto premio de 250 euros. En la modalidad de rincón típico, los seis premios que se concederán serán el primer premio 1.000 euros, el segundo 500 euros, el tercero 300 euros, el cuarto 250 euros, el quinto 200 euros y el sexto 150 euros. Y para rejas y barcones, el primer premio estará dotado con 500 euros, el segundo con 350 euros, el tercero con 300, el cuarto con 250, el quinto con 200 y el sexto con 150 euros. Asimismo, también se concederá un premio de mención especial dotado con 1.000 euros al patio cordobés que haya obtenido tres primeros premios con la participación en diferentes ediciones de este concurso. Bueno, pues para nosotros es un orgullo volver a estar aquí, aportar, pues aportaremos la experiencia que ya hemos cogido de estos años, de estos últimos años, tanto en el concurso de Córdoba como en el de la provincia. Porque sí es verdad que en mi persona yo empecé el primer año por primera vez con el primer concurso, ya vamos por el quinto, esto ya está consolidado perfectamente y bueno, pues esperemos que este año tanto los patios como los rincones y las rejas tengan la categoría que han tenido estos años de atrás.